Piensa la fiesta, la fiesta comienza con Brahma, es mucho más intensa, la gente no piensa, todo es alegría, se goce en la calle de noche y de día, la rumba está buena, todo es cosadera, en la playa, en la disco y en la carretera, búscame en la rubia, también en la morena, que en la verde no está, la Brahma está buena, estamos a nivel de coro con Brahma, estamos a nivel de coro con Brahma, con Brahma, con Brahma. Fiesta, fiesta, con mi mamá me voy de fiesta, 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 fiesta pa' el brillo, empieza la fiesta, fiesta, con mi mamá me voy de fiesta, 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 fiesta. Empieza el boche, la compartidera, sube la música, trae la nevera, ponte ya, huelata, pega como quiera, la Brahma es del índice, la que deseas, mi pueblo, mi raza, la isla más bella, hoy yo soy mi linda quisqueya, la Brahma no es solo una cerveza, es la que me convierte en estrella. Fiesta, 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 fiesta CC por Antarctica Films Argentina